Jey Uso saldrá a confrontar a Damian Priest, aquí analizaremos este posible careo, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WW y se viene el round luego de un gran show de Backlash y bueno pues Jey Uso ha quedado con una espina clavada luego de fracasar y que sus sueños se vieran frustrados en Backlash. No pudo ser campeón lamentablemente, estuvo a punto de hacerlo, pero bueno Damian Priest retuvo el campeonato a su forma como siempre y creo que Jey Uso ha quedado con esa espina de por qué no lo pude hacer, por esa razón creo que va a salir con toda a confrontar a Damian Priest y por qué no pensar que pedí una revancha próxima, pedí una revancha sobre todo porque siente de que lo pudo hacer, estuvo a punto intactamente, estuvo sus sueños allí. Sí, Francia pudo haber sido su gran momento, su gran lugar, pero lamentablemente pues pasan cosas que a veces salen de sus manos y esto como que ha perjudicado un poco al buen Jey Uso. Ahora, si hablamos de que Jey quise una revancha próxima y saldrá a confrontarlo, pues yo creo que tiene que pensar en lo siguiente, se viene el rey y la reina del ring que es a fines de mayo justamente en Arabia y yo creo que ahí podría ser quizás su lavada de cara total de Jey Uso. A menos de que pida una revancha ya, un rematch, no sé si Damian Priest se la pueda conseguir así nomás tan fácil, Damian Priest también es un tipo que no es tan sencillo de negociar en ciertos aspectos. Así que vamos a ver cómo Damian Priest y Jey Uso conllevan una relación en particular. Creo que Jey Uso va a llegar un poco golpeado, obviamente, al haber fracasado, pues obviamente ahí se abren muchas puertas. Y vamos a ver cómo el linaje en un futuro también interviene en sus sueños. Hay cosas que han quedado picantes en Backlash y yo creo que Jey tiene que ser también astuto. Ahora, también se viene el próximo evento, el Clash on the Castle que va a ser en Escocia el próximo mes. Cuidado con eso, cuidado con eso, que puede ser quizás un arma fundamental para que cumpla nuevos sueños. Ahora, yo creo que Jey me enfocaría mucho en este cinturón que viene para lo que va a ser el rey, la reina del ring que va a ser en Arabia, que va a coronar a alguien importante. Yo creo que debería contrarse a Jey Uso e ir de menos a más. ¿Por qué no apesar también el título intercontinental que por él lo tiene Sammy Zay? Así que hay varias puertas que se le pueden abrir al buen Jey Uso. ¿Qué piensas tú? ¿Será que Jey Uso debe apuntar nuevo al campeonato mundial peso pesado y por el campeonato intercontinental? ¿O quizás apuntar al show, al evento del rey y reina del ring que va a ser en Arabia a fines del mayo? Por favor, coméntanos allí. Y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo de WWE.